El Fondo Nacional de Telecomunicaciones solicitó al Instituto Costarricense de Electricidad que facilite el servicio de internet a los territorios indígenas de la zona sur. Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones del ICE, dijo que se hará un adendum al contrato original del programa Comunidades Conectadas, que ganó la institución en la zona sur. Podíamos atender las zonas indígenas y nosotros decimos, por supuesto, vamos a atenderlas y vamos a hacer entonces una adenda a los contratos que ya se firmaron para atender las zonas indígenas y vamos a desarrollar también, paralelo a ello, programas que venimos desarrollando con el Ministerio de Educación Pública con el propósito también de aumentar los anchos de banda para las escuelas y colegios que estén en toda la zona brunca. La intención es que los hogares de los territorios indígenas tengan acceso a internet y mejor telefonía. Desde empezando por Recurré, toda la zona de Buenos Aires, hasta Conte, allá en Burica, esa es la zona que es un poco más difícil porque ya fuimos a visitarla, tenemos que entrar por el lado de Panamá, es una complejidad interesante porque para nosotros no puede haber ningún obstáculo. Pero lo cierto del caso es que nosotros vamos a seguir completando todo lo que tengamos que completar a nivel de todo el país. El desarrollo de las obras del programa Comunidades Conectadas se realiza en Buenos Aires, OSA, Corredores, Cotoruz y Golfito a cargo del ICE. En el caso de Pérez de León es otra empresa operadora. Ya las obras comenzaron, por lo que proyectan que a finales de este 2016 y a más tardar a inicios de 2017 esté concluido. ¡Gracias!